hola y bienvenidos a este vídeo tutorial mi nombre es bryan guayatuma ahora tocaremos la canción llévame del grupo yoga esta canción se encuentra en la escala de la mayor y en el precoro y coro la escala de mi mayor o se va a combinar varias escalas ahí vamos primera parte con este sonido no La parte de la guitarra lo haré con el teclado. Luego el teclado se mantiene en primera nota y la guitarra es la segunda. Lo haré con el teclado en la segunda. Y llamada en, re y mi. Ahora el párrafo. El párrafo nos acompañaremos con el radio original. Para guiarnos mejor. Ahí hice una sol menor sostenida. Me queda en mi. La. Do menor sostenida. Si. La. Mi. Otra es do menor sostenida. La. Mi. La. Ahora lo que hice en el coro. De mi. Bueno. Ahora haremos otra vez la parte inicial porque se repite el tema. Bueno. Se dan cuenta. Esta canción como les dije está en la escala de la mayor. Luego pasa a la escala de mi. Por eso hay esa variación de notas. Si te ha gustado este video tutorial dale like, suscríbete, saludos y que tengas un buen día.